En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa El Parlamento controlado por la dictadura aprobó en primera legislatura La ley de reforma al artículo 165 de la Constitución Política para desvincular a los registros públicos de la Administración de Justicia a cargo del Poder Judicial La decisión ocurre en momentos en que la Corte Suprema de Justicia sufre destituciones, despidos y tomas ilegales La tormenta tropical Pilar se acerca peligrosamente a la costa del Pacífico Nicaragüense donde se espera que toque tierra en las próximas horas de este martes 31 de octubre informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER Según el INETER, Pilar se encuentra sobre el Océano Pacífico al suroeste de Centroamérica desplazándose hacia el sector occidental de la costa nicaragüense con vientos máximos de 85 kilómetros por hora La incertidumbre se apoderó de los pasajeros afectados por la cancelación temporal de los vuelos charter procedentes de Haití con destino a Managua A pesar de las versiones iniciales que atribuían una suspensión a una supuesta orden del gobierno haitiano el director de la Oficina Nacional de Aviación Civil, Lauren Joseph Dumas aclaró que se trata de un reajuste en la organización de estos vuelos Tras casi dos años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular China la dictadura de Daniel Ortega no ha conseguido atraer inversión extranjera directa a Nicaragua procedente del gigante asiático Así lo confirma un informe del Banco Central que posiciona a Estados Unidos como el principal inversor en nuestro país En el primer semestre de este año Nicaragua captó 1.447 millones de dólares de inversión extranjera directa un 28.9% más que en el mismo periodo de 2022 Y en el ámbito internacional el gobierno mexicano elevó a 305 la cifra de extranjeros rescatados tras el impacto del huracán Otis en el sureño estado de Guerrero luego del retorno de ciudadanos de Belice, Croacia, Reino Unido y Uruguay por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador se han localizado y evacuado a 305 personas extranjeras de Acapulco tras el paso del huracán Otis informó la canciller mexicana Alicia Bárcena en la red social X Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José por tu resumen La situación en el Medio Oriente se complica más Yemen le ha declarado la guerra también a Israel en una situación que sube de temperatura Mientras tanto, los niños son los que más sufren en este ambiente bélico en el que las bombas no distinguen entre grandes y chiquitos Veamos esta nota de las agencias internacionales Ya se cumplen 24 días desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas al que poco después se sumó Hezbollah Se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para millones aseguró Naciones Unidas al hacer un llamado aún inminente cese al fuego Se ha informado que más de 3.400 niños han sido asesinados Tristemente, esta cifra aumenta todos los días Gaza se ha convertido en un cementerio de niños y es un infierno para los demás Según estima la UNICEF, a diario un promedio de 420 menores pierde la vida o resultan heridos a cuenta de este conflicto y a la fecha, 940 se encuentran desaparecidos ¿Qué hizo mal? Él tiene 7 años, lo digo por jamás, culpo a jamás En la casa solo había niños y mujeres Nadie más que mujeres y niños solo estaban amasando y horneando No me digan que habían hombres adentro con rifles y misiles y los niños simplemente estaban jugando al fútbol en la calle No hacían más que jugar Según el organismo de socorro de la ONU desde el 7 de octubre, 67 de sus trabajadores han perdido la vida en Gaza y 44 de sus instalaciones han sido destruidas Israel continúa la escalada de sus operaciones y cohetes siguen siendo lanzados Según el Ministerio de Salud palestino 50 muertos habría dejado un reciente ataque aéreo al campamento de refugiados de Jabalía El gobierno israelí indicó que hubo enfrentamientos con jamás en túneles de los que dio a conocer hace tres días por su existencia bajo hospitales y el futuro de los 239 rehenes que se encuentran en poder de jamás es incierto El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken estuvo hoy en el Senado pidiendo apoyo para Israel Estando ahí ocurrió esto en donde personas que son simpatizantes de la causa palestina se levantaron a pedirles que paren la guerra ¡Suscríbete al canal! Save the children of Gaza Save the children of Gaza Save the children of Gaza Where is your pride of man? Nice that people feel very passionately But I ask that we have order in this hearing room And respect our speakers We will move forward with the hearing And allow the people here And the American people to hear from their witnesses Not in the face of Russia's aggression Against Ukraine Not in the face of an intensifying strategic competition In the Indo-Pacific and around the world If the witness will suspend And I ask that everyone again respect this hearing We will suspend until the room is closed Save on you all The world is calling for a ceasefire The American people don't want to support this brutal world Stop the war Stop the ceasefire now Stop funding this brutal massacre That Israel is doing on the people of Gaza Save the ceasefire now Es lo que pasó mientras el secretario de Estado de Estados Unidos Solicitaba apoyo financiero para la guerra de Israel Contra el grupo terrorista palestino Hamas Y también para seguir apoyando a Ucrania El jefe del FBI advierte que el ataque de Hamas a Israel Podría alentar a otros grupos a hacer o a cometer más actos terroristas Y que Estados Unidos debe estar más alerta que nunca El director del FBI, Christopher Wray Advirtió que el ataque de Hamas en Israel Podría servir de inspiración para otros grupos Y que la amenaza en Estados Unidos ha aumentado El funcionario mencionó dos ejemplos de extremismo violento Un niño palestino estadounidense de seis años Asesinado a puñaladas por su casero en Illinois Y un hombre arrestado por el FBI Acusado de investigar cómo construir bombas Y publicar en línea sobre su apoyo a la matanza de judíos Así que hay que estar más alerta acá también en los Estados Unidos Bolivia decidió El dictador Luis Arce Le hizo caso a su patrocinador Evo Morales Con quien mantiene una tiranteza Desde hace un tiempo para acá Pero terminó haciéndole caso Rompió relaciones con Israel-Bolivia Así lo anunciaron hoy funcionarios De ese régimen Que es otro régimen dictatorial De las Américas como es el de Bolivia Veamos Estamos remitiendo Esta comunicación oficial Al Estado de Israel En la cual Como se ha manifestado Hacemos conocer nuestra decisión Como Estado Plurinacional de Bolivia De romper relaciones diplomáticas Con Israel Así mismo Exigimos el cese De los ataques en la franja de Gaza Que ya han provocado hasta ahora Miles de víctimas fatales civiles Y el desplazamiento forzado De palestinos Se está quedando atrás El Betusto Ortega Con el rompimiento De relaciones con Israel Se le fue arriba ya Bolivia Seguramente va a seguir Maduro Y van a estar todos En la misma línea De romper relaciones con Israel Sin condenar Ni por sombra Ni por una letra El ataque de Jamás El primer ataque Del 7 de octubre En el que Solamente en un campamento Murieron 265 personas Perdón Mientras los jóvenes bailaban Allá en un festival de música Evo Morales Celebró lógicamente Que su patrocinado O su alfil De algún momento Luis Arce Rompiera relaciones con Bolivia Aquí está el tweet O el mensaje Que escribió En la antigua cuenta Twitter Ahora X Finalmente Y a presión del pueblo El gobierno Ha decidido romper Relaciones diplomáticas Con Israel Lo hace Después de estar Tres años En el poder Y después de que El régimen israelí Asesinó A más de 8500 personas No sé dónde saca Esta cifra Morales Casi la mitad Niños y niñas Esto no es suficiente Bolivia debe declarar Al estado de Israel Como un estado terrorista Y presentar Una denuncia Ante la corte penal Internacional El pueblo El pueblo de Bolivia Siempre acompañará Al pueblo de Palestina El gobierno Tiene el deber De dar Esos pasos Me hubiera gustado Que se manifestara De alguna manera Cuando Ortega Estaba masacrando A la gente En Nicaragua Indicando que se trata De un estado terrorista Que Arrebata vidas Simplemente porque Se levantan en su contra Igual cuando lo hace Maduro Igual cuando lo hace Díaz Canela En Cuba Ah no Esa matancina Esa represión Esa es buena Esa no es terror Para este Criminal de Evo Morales Un indicto vivo Evo Morales Vamos a Nicaragua En Nicaragua Está cayendo Mucha lluvia La tormenta Tropical Pilar Está generando Mucha lluvia Hoy vimos Estas imágenes De un autobús Un microbus Y esto hay que Ponerlo en pantalla Para que Hay algún tipo De reflexión Porque Hay gente Que es muy temeraria Con esto de cruzar Causes Algunos espacios Que están Llenos de agua Veamos el El video Este es un microbus Que iba para Un centro escolar Y simplemente Se quedó Atascado Porque Esta corriente De agua No le permitió Pasar Van Jóvenes Y niños En ese Microbús Entonces la irresponsabilidad Es mayúscula Uno tiene que tener Muchísimo cuidado Y es por eso Que Ahora que está Esta Que hay alerta Amarilla De vigilancia En toda Nicaragua Por presencia De la tormenta Tropical Pilar Que estaba A unos 500 kilómetros Al oeste De Managua En el Pacífico Que prevén Que se convierte En un huracán De categoría Uno En las próximas Horas Hay que tener Cuidado No hay que Tentar Al demonio Verdad Como decimos Hay que Tentar al demonio Porque Con la naturaleza Lo hemos visto Una y otra vez No se puede jugar La embajada De Estados Unidos En Managua Alertó A sus ciudadanos Residentes O de visita En Nicaragua Sobre las fuertes Lluvias Y otras afectaciones Que podrían provocar La tormenta tropical Pilar En la costa Pacífica Del país Informó Que la tormenta Pilar Podría tener Incidencia En el territorio Nicaragüense Desde el 31 De octubre Hasta el 1 De noviembre Pero que se Mantendrá En el océano Pacífico Donde una alerta De tormenta tropical Permanece vigente La embajada Basó Su Información En Provisiones Del centro Nacional De huracanes De los Estados Unidos Que señala Que Pilar Podría causar Inundaciones O deslaves En áreas De la costa Pacífica De Nicaragua Dificultando El acceso A carreteras Que pueden Volverse Intransitables Y la infraestructura Y servicios En todo el país Pueden verse Impactados Así que Hay que tener Cuidado Esta es una tormenta Que se formó En el Pacífico Muy rápidamente Que va A tomar Parece fuerza De huracán 1 Categoría 1 En las próximas horas Así que Con prudencia Ahora hay que No pase como en México En México Otis En asunto De 3 4 horas De categoría 1 Se incrementó Al 5 Y es por eso Que en Acapulco Vimos La devastación Los estragos Que causó Este ciclón Tropical Bien Antes de seguir Quiero recordarles Que Just Roots Color Bar Espera por ustedes Allá en la ciudad De Belén En Texas Para que su cabello Luzca siempre Joven 281-888-5184 Es el teléfono Que debe marcar Para que Lo estén esperando En la 6809 Chimmy Rock Ahí está Just Roots Color Bar Vaya Y usted Se va a ver Siempre Espectacular Simplemente Es un Servicio De primera Categoría Y usted Debe probar Para sentirse Convidado A volver Siempre A Just Roots Color Bar El excarcelado Y desterrado Político Wilmer Alfredo Mendoza Alertó Que su familia O denunció Mejor dicho Que su familia Fue secuestrada En México Están pidiéndole 2500 dólares Por cada uno De sus familiares Los secuestradores Y se trata De su esposa El papá De ella Y los Tres hijos Estamos hablando De 12500 dólares Lo que está Necesitando El desterrado Político Wilmer Alfredo Mendoza Espinosa Dijo que su esposa Salió huyendo Porque le habían Echado preso A dos hermanos Y que ella Salió de forma Irregular De Nicaragua No encontró Un patrocinador Para que Sairá con el parol Y el 15 de octubre Decidió Con su papá Y sus tres hijos Uno de tres Otro de seis Y otro de diez años Salir de Nicaragua Hace dos días Perdió comunicación Con ellos Y ayer Lunes Recibió una llamada En la que le decían Que Estaban secuestrados Y que tenía que pagar 2500 dólares Por cada uno De ellos ¿Qué les parece? 12.500 dólares Han reunido Un poco más De 6.000 dólares El tema de esto Y yo entiendo A Wilmer Por la desesperación El tema de esto Es que Se vuelve Un negocio Pero uno hace Cualquier cosa Por su familia Y estamos hablando De sus tres hijos Su esposa Y su suegro Terrible Lo que está pasando Con El escarcelado Político Wilmer Wilmer Alfredo Mendoza Hablando del tema De la corte Pasada de cuentas Que se están En la mafia Sandinista Que lideran Ortega Y Murillo La unidad nacional Azul y Blanco Dice que hay un quiebre Ahí Y que ese quiebre Parece ser irreparable Veamos este video Que compartió Más temprano En las redes sociales La verdad Ya no se puede Ocultar más Son evidentes Las graves fracturas Del régimen Sandinista Esta vez Le ha tocado El turno Al poder judicial La dictadura Está despidiendo Persiguiendo Y encarcelando A quienes fueron Sus fieles Operadores Y cómplices Para cometer Delitos Y violaciones A derechos humanos Esta es una clara señal De desgaste irreversible De decadencia Ruina Y caída De la dictadura Es momento De recapacitar Deja de ser Cómplice De la familia Ortega Murillo Todos las Y los nicaragüenses Merecemos Un país En donde podamos Vivir y trabajar En paz Un país libre Con justicia Democracia Y con futuro Es lo que está Pasando De acuerdo A la UNAP En La corte suprema De justicia De la dictadura Pablo Abrao Exsecretario De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Indicó En su cuenta De X Que lo que pasa En Nicaragua En cualquier país Decente Se debe calificar Como un golpe De estado El hecho De que militares Lleguen de civil A un poder Del estado Y que tomen Por la fuerza A su presidenta La saquen La lleven A un lugar desconocido A su casa Y después A un lugar desconocido Y que simplemente Le digan Que no está Más en funciones Ese es un golpe De estado Veamos Y hoy también Eso dijo De la corte Y en relación A Alvalu Ramos Y a toda la salida De funcionarios Y el terror Que se ha sembrado En esa institución En las últimas semanas Y también se refirió A lo que pasó hoy Con el tema Del registro De la propiedad Que vamos a hablar De esto más adelante Veamos los mensajes De Pablo Abrao En su cuenta de X En cualquier otro país Una intervención militar En una institución judicial Sería calificada Sin lugar a dudas Como un golpe de estado Sin embargo En Nicaragua Parece ser Simplemente Un paso más En una serie De abusos Del poder De la dictadura Después escribió Hoy Insisto En cualquier otro país Una intervención política En una institución judicial Sería calificada Sin lugar a dudas Como un ataque Como un ataque A la democracia Sin embargo En Nicaragua Parece ser Simplemente Un paso más En una serie De abusos Del poder De la dictadura Que cita Ahí está citando Pablo Abrao Asamblea Nacional Les quita atribuciones A la corte Suprema De justicia Siguen Rodando cabezas Edgar Solorza No Era el jefe de prensa De la corte Le quitaron el teléfono Lo arrinconaron Le quitaron su computadora Y está ahora también Bajo la custodia De la guardia sandinista En la corte Marta Quesada Y Marta Leiva También han sido Cesadas de sus funciones Y es una barrida Imparable La que está haciendo Particularmente Rosario Murillo En Ese poder Del estado De la dictadura Es Imparable Lo que está pasando El terror La zozobra El miedo Sigue Cundiendo Cada oficina De La corte La pregunta Que se hace Cada uno De esos funcionarios Del régimen Es A que hora Me va a tocar A mi A que hora Voy yo A que hora Vienen por mi Saturno Se sigue comiendo A sus hijos Literalmente Nadie que le escucho Que cosa No No A ver A ver Dice A que hora Me metí A creerles No Mientras estuvieron Ahí Mientras estuvieron Ahí Gozando De todo Tranquilito Todo el mundo Todo el mundo Tranquilito No se preocupen El comandante Se queda Vamos a Contra los golpistas Hay que acabar Con los golpistas Vamos a las marchas Perdón Vamos a las marchas Vamos a Apoyemos al comandante No podemos dejarlo solo Es el momento De la solidaridad Sandinista Todo eso Quedó Todo eso Quedó Atrás Porque cuando La dictadora En este caso Murillo Decide patearle El trasero Se los patea Y dos veces Y las veces Que sea necesario Doña Ahora es contra ellos Vamos con todo Así es Así es Marta Quesada Imagínense ustedes La que archivó El caso De Soy la América En primera instancia Así mismo es Así mismo es Bien Por otro lado No Espérame Ahí que tenemos que avanzar Porque vamos Vamos Hablando de lo que pasó hoy La asamblea porcina Decidió Reformar la constitución Solamente para recordarle En la formalidad Cosa que a veces Algunos dicen Pero si ya saben Que es una dictadura Que les vale todo Pero hay que recordar La formalidad De lo que dice la ley La ley dice que Para que Una reforma En la constitución Entre en vigencia Tiene que aprobarse En dos Legislaturas No en una Resulta que Cuando nos quitaron La nacionalidad Nosotros Y cuando Decidieron Reformar la ley Y todo En una legislatura Esto está pasando Hoy también Cuando Los Cerdos Que trabajan Para Ortega En esa asamblea Decidieron reformar El artículo 165 De la constitución Para desvincular Los registros Públicos De la administración De justicia A cargo Del poder judicial Los registros Públicos Han estado Y aquí está la nota De prensa De la asamblea Porcina Que dice Que se dio Esta reforma Esta votación Con 88 votos A favor Que les parece Con 88 Con no Con 81 votos A favor Cero en contra Y 10 abstenciones Que es Es lo mismo De sumarse A la votación De la mayoría La abstención De los que Se hacen Los mages Ahí Bien Los registros Públicos Desde el año 1900 Ha estado Manejado Por el poder Judicial En los 80 La dictadura Sandinista De los 80 Decidió quitarle El poder judicial Para manejarlo A través del Ministerio de Justicia O el Consejo De Estado En aquel momento No le gusta A la dictadura Que los registros Estén a cargo De alguien Que no puedan Controlar ellos Resulta que Hoy decidieron Quitarle a la corte Cuando volvió Doña Violeta El poder El poder judicial Retomó El control Del registro Público Hoy Ortega Decidió Le dijo a sus Ortega y Murillo Los dos Decidieron repartirse Esa Esa Tajada Riquísima Que es la De los registros ¿Por qué digo Que es una Tajada Riquísima? Porque el registro Se presta Para una Y mil cosas Y sobre todo Para corruptelas Era un negocio Una mina de oro Que tenían ahí Los magistrados Para estar manejando Las propiedades Las sociedades Anónimas Todo eso Lo va a tener Bajo el control Ortega Y Murillo Ahora El poder De confiscar Más rápido Le toca a la Procuraduría Porque es la Procuraduría La que va a estar Asumiendo Todo el control Dice que a la vez De que se Reformó La constitución En una Legislatura De nuevo Para que esto Entra en vigencia Tienen que votarlo En enero Pero no Se votó ahora La reforma Y entró en vigencia ¿Por qué? Porque se creó La ley de adscripción Del sistema Nacional de registro Sinare A la Procuraduría Que establece Que la PGR Ejercerá la dirección Control Y supervisión Del Sinare Además de ser El representante legal Del estado En los negocios En los negocios Que se desarrollen En los tribunales De justicia La reforma Deroga El inciso 4 Del artículo 165 De la constitución Que señalaba Que el consejo Nacional de administración Y carrera judicial Un organismo De la corte suprema Con autonomía técnica Y funcional Tenía la facultad De supervisar El funcionamiento Administrativo De los registros Públicos De la propiedad Inmueble Y mercantil Así como De las oficinas De los servidores Comunes Como les digo Esta maniobra De Ortega Sirve para Arrebatarle A los magistrados Una minita Una de las tantas Minitas de oro Que tenían Y que por años Le habían permitido A esos altos funcionarios Manejar una red De corrupción Favores de todo tipo Y extorsión con propiedad A lo largo De todo el país Aquí está La información Que Compartían En la asamblea Porcina Entonces Ahora Queda En manos De Ortega Y de Murillo No, 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 no Doña Díquel ¿Qué me dice Doña Díquel? Siempre ha estado No, no es lo mismo Que vos estés Bypaseando A través De la Albaluz De la Yadira De Armengol De Marvin Aguilar De la Juana Méndez A que vos le digas A la Pobre criatura Que hace De papel De procuradora Haga esto Con esta propiedad Haga esto Con esta sociedad Anónima Haga esto Para acá Mueva esto Para allá Reparte esta tierra Aquí Reparte esta tierra Allá Directamente No estoy Diciendo Doña Díquel Que no se puede Que es más fácil Que lo hagan ellos A través de la Procuraduría No están Diciéndole a alguien Más que lo haga Que era como se hacía Con los registros Públicos Con el registrador Público Ahora le toca A la procuradora Decir A través de Le dicen a la tal A la Carolina No sé cómo Vea Esta propiedad Confísquela Esta sociedad Anónima Anúlela Estas sociedades Anónimas Son de nosotros No puede saber Nadie Que son de nosotros De los Ortega Murillo Aquí están nuestros Testaferros En estas Sociedades Anónimas Esto es secreto Nuestro Usted se encarga De guardarlo De resguardarlo Ahora Los registros Públicos Ya eran privados Desde la perspectiva De que el ciudadano No podía Acceder a ver Quién era el dueño De una propiedad Y no Tenías que pagar Y demostrar Cuál era el interés Tuyo Para ir a ver De quién era la propiedad Que queda colindante Con un terreno Que tenés En X Parte En Nicaragua Eso ya estaba Cerrado Pero Ortega Lo que hace Ortega y Murillo Hacen esto Venga para acá Nosotros vamos A controlarlo Todo A través de la Procuraduría Yader Morazán Compartió Un interesante Hilo En su cuenta De X Veamos Cada uno De sus Planteamientos En relación A esto Que ha ocurrido En En la asamblea Porcina Hoy Más temprano Vamos a ver Voy a Voy a leerlo Vamos a ver Voy a leerlo Por acá Mientras usted Vamos a acomodarlo Con Doña Deickle Por acá El hilo De Un poco En países En países democráticos Dice El La El primer La primera parte Del hilo De De Yader En países democráticos La tendencia En materia Registral En países democráticos La tendencia En materia Registral Apunta A la La descentralización Y autonomía Funcional Pero en Nicaragua La dictadura Cada vez cierra Más las libertades Y elimina los mecanismos Que garantizan La seguridad jurídica Inmobiliaria Confiscación segura Sigue Es decir Tanto el intento De reforma Constitucional Del artículo 165 Como el traspaso A la procuraduría De las atribuciones Que le correspondían Al sistema Nacional De registro Son otro paso En la dirección A la intromisión Y consolidación Del poder absoluto Por parte Del ejecutivo Pese A que de facto Ya lo controlaban Ahora Eliminarán Al intermediario Tal como lo hicieron Con gobernación La policía Serán juez Y parte Y crearán Un mecanismo Que les dará Más colmillos Para ocultar La corrupción Y tener más Y mejor acceso A información Registral Lo que abre La vía Para las confiscaciones Sin proceso Contencioso Es decir Convierten A los registros Jurídicos Que reguardaban Y tutelaban Derechos Seguridad jurídica Inmobiliaria En registros Administrativos Y archiveros Que obedecen A los intereses Del ejecutivo La procuraduría Ya venía cometiendo Arbitrariedades Traducidas En confiscaciones Pero debía Contar con Los registradores Públicos Inmuebles Y mercantiles Para consolidar Los actos Arbitrarios No obstante No obstante Desde casa Prepararán Y cocinarán Todo Sin que nadie Lo sepa Y agrega Yader Acá los perdedores Como siempre Es el pueblo Que ya no tendrá Seguridad jurídica Inmobiliaria La empresa privada E inversionistas Y los trabajadores De los registros Que antes gozaban Del robusto 4% Del presupuesto General de la República Y pago De las certificaciones E inscripciones Es lo que dice Yader Que es más o menos Lo que yo Estaba diciendo También En relación A esta jugada Que es el control De Ortega Y de Murillo Sobre todas Absolutamente Todas las propiedades Del país Que ya lo tenían Sí Pero tenía Como intermediario Al registrador Al Al Consejo Nacional De Administración Y Carrera Judicial Que era el que Tenía la facultad De supervisar El funcionamiento Administrativo De los registros Públicos De la propiedad Todo eso desapareció Y de nuevo La constitución Para que sea Reformada Tiene que aprobarse En dos legislaturas Pero Ya Ortega Se pasa eso Por el arco Del triunfo Igual Murillo Y lo hace De facto Ya Lo aprueban hoy Y que me importa La otra legislatura Búscate a otro Que le espere Porque yo La he hecho Andar ahora De tal manera Que Una vez Que se reforma La constitución Sin haber sido Reformada Como lo manda La ley Se creó La ley De adscripción Del sistema Nacional De registro Sinares Que está Adscrito Valga la redundancia A la Procuraduría General de la República Que manejan La dictadura A su gusto Y antojo Con una empleada Que es Obediente De manera Perruna A cada una De las Órdenes Que le da Murillo Particularmente Juan Sebastián Chamorro También se pronunció Sobre esto Que ocurrió Hoy En la asamblea Porcina Indicando Que se trata De una barbaridad Jurídica Que De ninguna manera Camina en la línea De retornarle Al país La tranquilidad Y mucho menos Al inversionista Si es que quiere Haber algún Inversionista Nicaragua Algún inversionista Extranjero En Nicaragua Imagínense ustedes Invirtiendo en Nicaragua Con esto Que acaban de hacer hoy Es una verdadera locura El traslado Del registro Público De la propiedad Mueble Inmueble Y mercantil De el poder judicial A la oficina De la procuraduría General De la república Solo puede definirse Como una barbaridad Jurídica Y por eso Es que precisamente Necesita Una reforma Constitucional Profunda Porque esto Es un cambio Profundo En el régimen De derechos De propiedad En Nicaragua Por dos razones Fundamentales En primer lugar Le quita al poder judicial Que debería ser En términos generales Y en otras partes Del mundo Un tercero independiente Entre distintas partes Una justicia Imparcial Donde se registran Las propiedades Obviamente Que ese no es el caso En Nicaragua Ya lo sabemos Pero ahora pasa A manos De un interesado Como es El abogado Del estado Ahora El abogado Del estado Dependiendo A sus necesidades O sus antojos Va a poder alterar Estos registros Va a poder confiscar Sin la necesidad De irselo A pedir Al poder judicial Que además Queda sin una fuente Importantísima De recursos Porque cada vez Que se registraba Una hipoteca Un registro De la propiedad Un cambio de propiedad También se pagaba Por el trámite Esos dineros Ahora le caen A el procurador general Una verdadera barbaridad Que cambia fundamentalmente Las reglas del juego De la tenencia De la propiedad En Nicaragua Un pésimo mensaje Para los inversionistas Que ahora Sus derechos de propiedad Están cada vez más Vulnerados Y vulnerados también Los derechos de propiedad De todos y cada uno De los nicaragüenses Ustedes se imaginan El negocio Que tenían los magistrados Con sus grupitos Delincuenciales No todos los magistrados Yo quisiera creer Que hay algún honorable Y honesto Pero tengo mi duda Siempre Pero ustedes se imaginan A los magistrados Con ese pastel De propiedades Haciendo negocio Y charanga Que si por ahí Viene el tema De la corrupción Que dicen del balú Puede ser Pero puede ser Ese también El elemento Justificador Para que Murillo Le diera el machetazo Una vez por todas A ella A Yadira Centeno Y a los Decenas y decenas De trabajadores Del poder judicial De la dictadura Que ahora son Lamentos De hay, hay, hay Por todas partes Cuando ven que No hay Nada Ni nadie Que pueda detener La barrida Pero es un negocio Redondo Redondo Y Murillo Se celebra Halloween Con Recetándose Autorecetándose El control De todas Las propiedades De los nicaragüenses De los nicaragüenses Señores Todas Oigan bien Todas Señores del sector Privado Los que están ahí Todavía Croyendo que Ortega Los va Y murieron Los van A perdonar Todas Eso está En la línea De lo que venimos Diciendo Que iba a ocurrir Porque no Los va a Perdonar No Los va a Perdonar Jamás Los va a Perdonar No Perdona Ni a los Propios A ver Cualquier Empresario Pongan el nombre Ustedes Que quieran Lo que está en Nicaragua Ustedes Pensaban Que iban a ver Albalus Ramo Como está Ahora Ustedes Pensaban Que iban a ver A Yadiracenteno Como está Ahora Ustedes Pensaban Que iba a pasar Esta barrida En el poder Judicial De la dictadura Como está Ahora No verdad Entonces Ustedes También son Alcanzables De cualquier Manera Y cuidado Desde arriba Esos Intocables Pela Cuidado Ortiz Cuidado Esos que creen Que son Intocables Cuidado Porque creen Que son Se creen A veces Dioses A nosotros No van a pasar Nada No creo Que lleguen A eso No No hay Nadie Que sea Intocable Nadie Ojalá Y lo entiendan Nadie Entonces Ahorita Usted Dice Dice una Escritura Que usted Es el dueño De su propiedad Pero Ortega y Murillo Mandan a decir Que usted Era el dueño De su propiedad Hasta hoy Y usted Perdió su propiedad A donde va a recurrir A quien Le va a ir A pegar Gritos Esta casa Es mía Yo la pagué La estoy pagando A quien Le va a pagar A la procuradora A la procuradora Le va a pagar A la intendente De la propiedad Pegue Los gritos Que usted Quiera Si es que Lo dejan Pegar Grito O la dejan Pegar Grito No va a haber Nada Ni nadie Que haga Algo Por usted Oigan bien Suena terrorífico Esto Pero es real Es Una realidad No estamos Exagerando Hoy Usted dice Se puede acostar En la casa En la que está Durmiendo En la cama En la que está Durmiendo En el cuarto En el que está Durmiendo Con su familia Y mañana Llega alguien A decirle Buenas Es que Le traemos Esta notificación De la procuraduría De la dictadura ¿Qué es esto? Le pedimos Por favor Que en las próximas 48 horas A más tardar Desaloje El bien Pero si la casa Es mía Aquí está Este documento De la procuraduría Que dice Que era De usted Pero ¿Por qué Si no hay juicio? Eso No se lo puedo Explicar yo Pero mire Y ya llorando Usted Pero mire Mi modo Tiene 48 horas Para abandonar El bien No hay Nada Señoras Señores Oigan bien Lo que les estoy Diciendo No hay Nada Ni nadie Que los pueda Defender Ahí no hay Chapulín Colorado Ni Nada de eso Olvídense De eso Este Un mazazo Que Ortega Le acaba Le acaba De dar Y que Le acaba De dar A la seguridad Jurídica Que ya era Simplemente Enclenque Y estaba Tembeleque Por todo lo que Venimos pasando Y que a través De esto Decide Un tirano Y su patibularia Espantosa Esquelética Maléfica Y criminal Mujer Que eso ya No Le pertenece A usted Este par De criminales Este par De sátrapas Son los que Van a decidir Son los que Van a decidir Que es De cada quien Ahora Van a decir Pero si lo hacían Antes No No de la forma En la que Lo van a hacer Ahora Tan abierta Descarada Y tan expedita Oiga bien Antes Trabajé En una litis Esta propiedad Es mía Bueno aquí dice Luis que es de él Doña Dey Que él dice Que es de ella ¿Cuáles son las pruebas? Comienza el juicio Las pruebas Y tal Yo refuto Vamos a presentar Yo refuto Va todo el proceso Se cumple En una sentencia Esa sentencia Puede ser apelada Puede ser elevada Al tribunal de apelaciones Puede ser elevada Hasta la corte suprema Y hasta entonces La corte Puede guardar el caso Y pasan años Sin que nadie Diga nada Y vos seguís en la casa Y vos seguís reclamando O Falla Dice La casa Es de Doña Dey Luis Fuera Estoy hablándoles En términos Macro De un proceso Que debería De ser El administrativo Paso a paso A grosso modo Eso no va a pasar Ya Eso no va a pasar Ya dice Anónimos Que nos mandó Un super chat Vinieron por los judíos Pero como yo No era judío Y cuando lleguen Por vos Como es el caso Que pueden llegar En cualquier momento Porque hay gente Que no Yo no me meto en nada No me meto en nada Tranquilo Oígame bien Usted que ha dicho Que no se mete en nada Y que todo está normal De ahora en adelante En cualquier momento Cuando a los dictadores Se le ocurra Usted Puede perder Lo que ha creído Suyo El pecunio De su familia Lo puede perder Tal vez de herencia De años Y una historia completa Lo puede perder De un momento a otro Porque así lo decidieron Ya está ¿A dónde vas a ir? Es la pregunta ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué puerta Vas a ir a tocar? Si por todos lados Te van a salir Póngame la fotografía Por favor Por todos lados Te van a salir Estos dos Hola Aquí estamos De nuevo Pero es que mire Aquí estamos De nuevo Baja otra puerta Aquí estamos De nuevo Hola Y no hay Asunto De que Yo soy De los Intocables Porque no Hay Intocables No se dan cuenta De eso Aterricen Los que están Dentro De esa mafia Aterricen Los que se creen Protegidos Aterricen No hay nadie Que sea Intocable Nadie Los que creían Es que yo soy De los del lado Del comandante Y el comandante No va a dejar Que me toquen A mí Eso creía Albalú Eso creía La Yadira Centeno Eso creía En todo ese grupito Intocables Toda esa Toda esa familia Ramos Banegas Todos esos Que andaban ahí Familiares Y primos Parientes políticos Y todo Todo eso creía Que era intocable Ni quiera Dios Eso hoy no es La magia De la presidenta Ni quiera Dios No te metas Con ellos Y ahora ¿Quién podrá Defendernos? O sea Quiero Con esto Dimensionarles A los que están Dentro de ese régimen Todos ustedes Que creen Que el comandante Los va a proteger No hay nada De eso O que Murillo Los va a perdonar No hay nada Marta Quesada ¿Se acuerdan De ella? No se acuerdan De ella Engavetó En primera instancia El caso de Soy la América De la violación De Ortega A Soy la América Ortega Murillo Está fuera No hay nadie No hay nadie A ver Entiéndanlo Por favor Aterricen Hombre Y ahí Cuando digo Aterricen Digo a todos A esos que están Con grado Uniformado Que creen Que creen Que porque están Uniformados Y tienen Rango De comisionados O de generales O de capitanes O de mayores No hay No hay Esos grados No son escudos Vean el Tweet El mensaje Perdón En X De Yadar Morazán Sobre Marta Quesada Bomba Bomba Pese a que los adeptos Al régimen Se resisten a creer En el efecto Búmeran Decorridos Del Poder Judicial Y justifican Las ausencias Con renuncias Voluntarias Entre comillas Y subsidios Debo decirles Que se echan A las magistradas Sandinistas Marta Quesada La señora Oxigenada Que está a la izquierda Y Marta Leiva Quesada Fue Quien rechazó El proceso De desadopción Que promovió Soy la América En contra De Daniel Ortega Pero no solamente eso También el tema De la violación Entonces Nadie Nadie Ni Marvin Aguilar Ni la Juana Mendes Ni nadie Miren Escuchen Reflexionen Una vez Una vez Una vez Que asesínica Midió el terreno En donde Le sos útil Y ya no Le servís más Te agarra De la camisa Y te ponen Un cesto De la basura Así ve Te suelta Adiós Reflexionen Esto no es solamente Para los azules Y blancos Que los queremos Una nación distinta Estamos claros Estamos claros De que ese monstruo Es terrible Y que ahí Esa incomodidad Que hay a lo interno Debería Tener como resultado Algo No sé qué Pero ustedes Que están dentro Del régimen Deben de darse cuenta Y de enterarse Una vez Por todas Que los van A aplastar Por parejo A todo aquel Que decidan Aplastar No hay nadie Que se pueda salvar Esto es la mejor Muestra Y lo decía Ayer Enrique Sáenz Esta es la peor Crisis Interna Que ha tenido La dictadura Porque nadie Se imaginaba La dimensión La dimensión Del brazo De Murillo Arrasando Con todo Atacando A todo Apartando A todo Nadie Esto De la propiedad Ay 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 Seguro que los sapitos Que están con Murillo Y que se creen Protegidos De ella Se frotan las manos Porque dicen Vamos a tener Más propiedades Porque a quien Ella le quiera dar La casa X La Y O la Z Se la va a dar Porque de nuevo No hay estado de derecho No hay nadie Ni nada Que pueda Darle a uno La garantía Que eso Que has creído Tuyo Va a seguir Siendo tuyo Eso se acabó Y van a decir Y hasta ahora Te das cuenta No No me estoy dando cuenta Hasta ahora Sino que El procedimiento Aprobado hoy Por esa asamblea Porcina Hace más expedito Y descarado El robo Que han venido Haciendo Con los 222 Con los 94 Y con otros Que han sido Desnacionalizados De facto Desterrados De facto Cuyas casas Están abandonadas Y que se las Van a tomar ahora O se las han venido Tomando ahora En silencio Para repartírselas Entre Sapos De medio pelo Para arriba Los que son Medio pelo Para arriba Los intermedios Y sapitos Solo un ejemplo Ya de que Vio que cerraron La zona hipo El fin de semana Van a cerrar La zona hipo Van a tener que Acabar ese bacanal A la una de la mañana A más tardar Sofía Montenegro Que vivía cerca De esa zona hipo Y que le robaron La casa Como parte De estos De estos despojos Se había quejado Años Años De esa guiaranga De la zona hipo Por los conciertos Por no se que Por las bebederas De guaro Y que no se que Nunca le hicieron caso Seguramente Ya llegaron Unos sapos Que son delicados De los oídos Más que Sofía Montenegro O igual que Sofía Montenegro Pero que tienen Conexiones con el comandante O con los Cipotes De la dictadura Y le dieron ¿Sabes qué? Es que Mucha bulla Están haciendo ahí A la una de la mañana Se acaban Los bacabales De la zona hipo Ahora Por disposición De la dictadura Eso es lo que Les digo Que de pronto Las cosas cambian Y cambian De una manera dramática En Nicaragua No podemos Perderlo de vista Esto que ha ocurrido Hoy Reconfigura Todo Lo que nosotros Consideramos Como un estado En el cual La propiedad De alguna manera Estaba todavía Protegida Hoy se acabó Dice Gerardo López En un super chat Y la hija De Arnoldo Lehmann ¿Cómo queda ella? Tranquila De Contralora Tranquila De Contralora Preguntarle Por corrupción ¿Qué cosa es eso? Aquí no hay corrupción Este es el gobierno Más transparente Que hemos tenido En la historia Del país Sí señor Increíble Vamos a hacer La pausa comercial Amigos televidentes Y oyentes Sí señor Y venimos Con Medardo Mairena Líder del movimiento Campesino Con quien vamos a estar Conversando En unos minutos Ya me está escribiendo Medardo Para hablar Sobre Ese grito Que a través De una carta Pegaron A los organismos Internacionales A Naciones Unidas Particularmente Sobre El hecho De que La dictadura Hace algún Remedo En Nicaragua De que está Cumpliendo Con procedimientos Ellos se lo creen Al final Esto se convierte En complicidad Sí hombre Es complicidad Porque al final Si vos no cumplís Con los requerimientos Si vos no cumplís Con los requisitos No respetas Los tratados O los convenios Que firmas Y atropellas A la gente Pagas Para que la gente Participe en las consultas Vos no estás cumpliendo Y si el organismo Internacional Te recibe Lo que vos estás haciendo Como válido Simplemente se llama Que eso es complicidad Es desentenderte De lo que vos mismo Le pediste O le exigiste A quien le está dando El dinero O a quien le vas a dar El dinero Para que Simplemente lo reciba Y que se acabe La daca De unos cuantos Que estamos pidiendo Unos cuantos Dicen ellos Estamos pidiendo Que haya transparencia Y que si va a haber fondos Que haya una supervisión Porque la dictadura Plata que agarra Es plata que utiliza Para Clientelismo político O para represión Para represión O para clientelismo político Vamos a la pausa comercial Amigos y amigas Televidentes y oyentes Antes La familia Multiservices De North Miami Y Okichobi Está ahí Esperando que usted Resuelva todos Sus problemas En un solo lugar Taxes personales Y corporativos Item number Servicios de inmigración El parol humanitario Usted puede Usted puede Obtener La mejor asesoría Para que Su solicitud De parol Humanitario Usted que es patrocinador Y a su patrocinado Para que todo salga bien Ahí en la familia Multiservices De North Miami O de Okichobi Envío de carga Puerta a puerta Cada uno de estos servicios Están en un solo lugar En la familia Multiservices Los están esperando Con un café Con una rosquilla Un pindolillo Si va a llegar A las oficinas Si va A llamar por teléfono La atención es expedita Es rápida Y es eficiente Así que Que sea la familia Multiservices La que le ayude A resolver Su problema Carla Yiescas Carla Yiescas Es su agente Su agente Para que usted Esté Obteniendo La mejor póliza De seguro Usted que va a cumplirse 65 años Y que quiere cambiar Su Su programa De Medicare Ahí está usted Con la mejor Asesora que tiene Agente de seguros Independiente Usted acaba de llegar A la Florida Y quiere un Programa Una póliza De Obamacare Todo Lo obtiene Con la mejor asesoría De Carla Yiescas 305-972-4775 Llámela Le acompaña Le asesora Le recomienda Para que usted Y su familia Se sientan seguros Tranquilos Porque la póliza Porque la póliza Que van a obtener Está de acuerdo A sus recursos Pero además Con la mejor cobertura Para que no haya Ningún problema Cuando se trate De temas de salud Háganse 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 www.patreon.com Pleca Café Con Voz Ahí encuentra usted La ruta Para ser aliado De Café Con Voz Y sumarse A la familia De los Patreons Desde 3 dólares Mensuales Conviértase En patrocinador Directo Y juntos Rompamos El muro De la censura Que los dictadores Ortega y Murillo Han querido imponer En nuestra querida Y sufrida Nación Y denle me gusta A Café Con Voz Para que Nos ubiquen siempre Dentro de los más vistos Más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Pausa comercial Regresamos con nuestro invitado El miembro del movimiento campesino Medardo Mairena Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Denle like a todos sus programas Y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en Voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a Voz Un buen café Es café con Voz Es café con Voz